Soy un soldado y estoy en batalla, y por mi patria he venido a pelear. Soy ciudadano del reino del cielo, y tengo a Cristo como genera. Casi nada, ¿verdad? Mis enemigos son fielos demonios, cuyo gobierno dirige el dragón. Todavía me tendrá diciendo recelo, porque mi Cristo me impute a todos. Pero las almas de nuestra milicia, no son de carne y son de juguete. Al mismo diablo departen el alma, y le destruyen su imperio a la muerte. Por diablo, por diablo, por diablo, por diablo, con Cristo somos más que vencedores. Y ánimo hermano, porque ya termina la guerra. Yo sé que pronto termina la guerra, y derrotando veré a mi rival. También quiero llegar a mi patria, y estar muy cerca de mi verdad. En el combate me ciño la espalda, nunca la espalda, le doy al rival. Nunca. Cuando al repente le doy la batalla, y el muy cobarde se doy a tentar. Casi por nada, porque las almas de nuestra milicia, no son de carne ni son de juguete. Al mismo diablo le parten el alma, y le destruyen su imperio a la muerte. Y le destruyen su imperio a la muerte. Y le destruyen su imperio a la muerte. Y le destruyen su imperio a la muerte.